Señor y señores, estamos con Omar Frey, quien acaba de conseguir su segundo victor en el Masters de Séptima. Resultó quizás algo sorprendente, 6-2-6-1 sobre Alejandro Wolfman. Bueno, Omar, felicidades, contanos cómo se dio este partido tan abultado, este resultado. La verdad que vine muy metido, sabía que tenía que hacer un partido casi perfecto para ganar de Alejandro. Y bueno, la verdad que sí, se me dieron todas. Y sabía que tenía que ganar para no depender de nadie y no venía al último partido con presión. Entonces, me jugué todo este partido y por suerte salió bien. ¿Podemos decir que fue quizás una de tus mejores performance de los últimos meses? Sí, sí, sí. Sin dudas, más por el rival también, con lo que fue Alejandro. La verdad que sí, salió todo. Muy bien, felicidades, Omar, y bueno, veremos cómo sigue en el torneo. Muchas gracias.